y bueno he pedido también que viniese mis compañeros que están aquí y cada uno también tiene una enfermedad diferente por ejemplo Tania que está ahí Tania tiene hernia, dos hernias en la espalda, hacer habitaciones a ella le cuesta muchísimo se medican, Cristina, hola Cris, Cris también tiene problemas en la espalda, en el brazo, en las manos Mónica, hola, Mónica también tiene el codo ya con deformidad y todo de lo que es remeter las pues aparace las camas y también tiene el síndrome del primer carpiano, las dos manos, Mari Carmen no tengo todo Mari Carmen no tiene todo exactamente todas pues nos medicamos para seguir haciendo este trabajo que yo creo que es la tarea más ardua de lo que es la hostelería y claro siempre nos estamos, yo tengo compañeras que antes de empezar la jornada ya están con el medicamento estrella de las camareras de piso que es el perifén Exacto Es el medicamento estrella entre las camareras de piso y el surmenalí que ya lo comenté en otra jornada que es una especie de estimulante que hace que venda más sino pues claro al hacer tantas habitaciones sobre todo los domingos que son todos salidas pues es mortal, es brutal Grace también tiene problemas de salud, desgaste de rodillas y más cosillas como todas entonces lo que quiero decir es que todas las camareras de piso estamos bastante tocadas de salud y es un trabajo muy duro, yo sí que estoy interesada en los jubilantes y pero también es difícil y pero no es un trabajo muy duro, yo sí que estoy interesada en los jubilantes